¿Sabías que si mezclas 5 rodajas de limón, 3 de jengibre, una cucharadita de té verde en matcha, una cucharadita de miel y una taza de agua a 80 grados, lo dejas infusionar durante 5 minutos, luego filtras y servís en una taza, ¿vas a formar una infusión super poderosa para combatir resfríos y dolor de garganta? En el copy te dejo las propiedades de estos 4 alimentos y contame, ¿alguna vez hiciste una infusión de esta forma? ¿Tenés un remedio que hacerlo para recomendar? Te lo los comentamos en el mismo y chau, hasta la próxima. ¡Gracias!